Bueno, a ver, recording, ya estoy grabando. Hola mujer, hola mujeres, llegó la mujer del futuro, qué emoción, qué alegría. Bueno, por aquí tenemos a Viviana, estamos trabajando en este reto de 45 días. Muchas mujeres ya estamos en el día número 40 del reto de 45 días, donde estamos creando nuevas redes neuronales, donde estamos aprendiendo a crear redes y sobre todo estamos en este reto que se llama No entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. Y entonces vivimos en un infierno porque obviamente si no entendemos el esposo, no entendemos a los hijos, no entendemos a los hombres de nuestro círculo, entonces nos sentimos que vivimos en un infierno. Bueno, pero hoy voy a hacer un resumen de estos 45 días y lo voy a hacer en cuatro áreas. O sea, voy a tratar de que usted vea que este es su cerebro y que su cerebro está dividido en cuatro áreas. Voy a tratar de que usted resuma su vida en cuatro áreas. Vamos a tratar de hacer este ejercicio y me gustaría que lo vieran de esta manera. De esta manera es, voy a hacer un ejercicio donde este es mi cuerpo, una cruz, donde hay una cabeza, donde hay unos pies, entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, una mente, aquí vamos a poner unos pies. Para que lo entendamos de esta manera. O sea, voy a tratar de hacerlo en un resumen y cierro los ojos porque es que me la estoy imaginando y tengo que entender que nosotros vamos a unir estas cuatro áreas porque así me queda muy fácil. A ver, les voy a dar una, digamos, como una breve explicación. Resulta que nosotros estamos trabajando, digamos, el cerebro, pero el cerebro también se divide en dos. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. El hombre también tiene un lado derecho y el hombre y la mujer también tiene un lado izquierdo. Los dos tenemos un lado derecho y el lado izquierdo. Pero el hecho de que nosotras tengamos el lado derecho y ellos el lado izquierdo no quiere decir que nosotros seamos iguales en la mano derecha a la mano izquierda. Las dos manos se necesitan. Y cuando yo entiendo que las dos manos se necesitan, yo soy mujer y necesito del hombre y el hombre es hombre pero necesita de la mujer y las dos manos se lavan juntas y las dos manos tratan de hacer un trabajo porque con las manos materializamos y tenemos una función. Así que quiero que usted entienda hoy su cerebro. Entonces, vamos a ver cuáles son esas cuatro áreas. Entonces, vamos a dibujar en el cuaderno, dibujen una cruz exactamente como es su cuerpo. La cabeza, bajan una línea hasta el piso, luego estiran las manos, en uno colocan al lado derecho la derecha y en el otro la izquierda y es una cruz. Y esa cruz la ponen en la altura del corazón, bajan este, sacan la línea horizontal. Entonces, estamos en este proceso donde tenemos una cruz y Jesús decía, y quiero que ahí metamos un área que es la mente. Ese es un área. Dijimos que íbamos a sacar cuatro áreas. Entonces, vamos a hacer como un resumen. La mente. En la mente está lo que es, la mente, usted no la ve. En la mente, ayer habíamos hecho una línea horizontal con azul y dijimos, en la mente, en el lado derecho está el futuro. El futuro, ¿usted lo ve Viviana? No, no lo ve. ¿Usted lo ve Luz? No, no lo ve. Pero usted sabe que el futuro existe y usted sabe que usted existe en el futuro. Entonces, la primera área que nosotros tenemos es la mente. En el futuro está la mujer creativa, la que tiene un talento, la que tiene una creatividad. Entonces, me gustaría que ahí en ese futuro entráramos el color. El color que estamos trabajando, que es este color rosa, que es el color de los talentos. Cada una de ustedes vino con una habilidad, vino con un talento. Luz tiene un talento divino, hermoso, que ella hace ejercicios, ella es coach de ejercicios. Y Viviana tiene un talento hermoso que hace comida muy rica. Y yo tengo un talento muy hermoso que es escribir libros. Entonces, soy escritora y hago estas conferencias y soy profesora. Entonces, yo también tengo un talento. ¿Dónde hago lo voy a poner, María Inelda? En el área de la mente, que es creatividad. Cre-a-ti-vi-da. Entonces, ¿cómo vamos, María Inelda? Vamos así. Somos cuatro áreas. En una de ellas, la de arriba es la mente. Y cruzamos una línea, esto es una orina, ay, María Inelda, una orina, una línea oblicua. Ay, ¿cómo se llama esto, muchachas? Esto es horizontal, esto es vertical y esto es oblicua, ¿sí o no? Bueno, esta oblicua que es con el color azul. ¿Por qué azul? Porque queremos identificar los colores azul como el cielo. Miro para arriba, miro el cielo. Arriba está la mente, arriba está Dios. Así me lo imagino yo. No necesariamente es así, pero es la manera que tengo, como yo lo estoy entendiendo y estoy explicando lo que yo entiendo. Entonces, aquí arriba está la mente, aquí está el futuro, aquí está la creatividad. Listo. Hasta ahí vamos con estos dos colores. Y encontramos el área de la mente y el área de la creatividad. Listo. Ahora, vamos al lado izquierdo, tanto del hombre como de la mujer. En el lado izquierdo, nosotros somos racionales. Y en el lado izquierdo, trabajamos todo lo que tiene que ver con números y todo lo que tiene que ver con el tiempo. Entonces, voy a dibujar el número y voy a dibujar un reloj del tiempo. Y voy a dibujar un reloj que es el 1, el 3, el 6, el 9. Y le voy a dibujar un círculo porque el tiempo es espiral. Más o menos así, muchachas. ¿Por qué? Porque nosotros miramos el tiempo, es acá, es más racional. Se cuenta que son las 12, se cuenta que son las 3, se cuenta que son números, se cuenta que tenemos un tiempo, está medido. Entonces, vamos a trabajar, este es el tiempo. Tenemos un tiempo. Y el tiempo va corriendo como las manecillas del reloj, pero cada día cierra el tiempo y vuelve y abre otro día. Por eso el tiempo es en espiral. Muchachas, yo no había entendido esto, pero lo estoy entendiendo. Entonces, aquí arriba ponemos lo que es el área izquierda, el área del tiempo, el área racional, el área que le pone como razón a la vida. Dentro de la mente. Y ahí es donde se hace, digamos, como esta parte de arriba. Luego viene, dijimos que nosotros teníamos un vehículo, ¿sí o no? Nosotras somos el vehículo. Entonces, yo puse, voy a poner un vehículo para poderme como entender. Yo soy el vehículo. Entonces, este vehículo necesita una cosa. El vehículo lo voy a poner aquí a mano derecha. ¿Por qué? Porque yo soy un cuerpo. El cuerpo necesita salud. El cuerpo necesita energía. Y lo voy a poner naranja, porque la energía es la energía, lo que me da la energía. Entonces, vamos a poner en esta área el cuerpo. Y el cuerpo necesita energía. Y vamos a poner en esta área a la bellecera del corazón, que dijimos que el corazón queda en la mano aquí, en la izquierda. Esta es mi izquierda. Y tenemos que atravesar, que era lo que ayer habíamos dicho, teníamos que atravesar el corazón. ¡Ay, Dios mío! Tanto dolor. ¡Ay, ustedes si se imaginan, muchachas, qué pecado de estos hombres! Si nosotras somos tan enredadas y tan complicadas ahora. ¿Con cómo, pues, creer? Tenemos que creer con el corazón. Y ahí, ya en la parte de abajo, se forma el alma. Pasado. Alma. El alma y el pasado. ¿Por qué? Porque el alma quiere vivir una experiencia. Por eso usted vive con su esposo. Por eso usted le tuvo hijos a su esposo. Por eso usted tuvo una pareja. Por eso se separaron. Por eso hay una historia con ese esposo. Porque el alma necesitaba experimentar, aquí en la tierra, esta experiencia del alma. Y, entonces, aquí, muchachas, yo, yo no sé si yo, pero esa es como yo lo estoy entendiendo. Entonces, yo voy a cruzar con café. Voy a bajar lo que está en la mente, en el lado izquierdo, para poderlo materializar con el cuerpo. No sé si entienden esto. Yo lo estoy entendiendo. Después ustedes me dicen si lo entienden o no lo entienden. Ay, qué pecado de mi papá. Ya no, ya no nos llama. Se enojó. Bueno, Marimelda, sigan focadas. Muchachas, me van escribiendo si les va quedando claro. Yo estoy aquí, voy a abrir esta sala así. Copiado y entregado. Perfecto. Bueno, me van diciendo para que vamos entendiendo este cuadro. Muchachas, vea. Si nosotros logramos entender esto, si nosotros logramos materializar esto y tenerle el cuadrado, esta es la cruz que nos tocó cargar, mi amor. Y Jesús dijo, sígueme, carga tu cruz y sígueme. Él no dijo, venga, le cargo la cruz. No, Él le dijo, coja su cruz y me sigue. Esa es la cruz que nosotros tenemos que cargar. Yo nunca lo había entendido de esta manera. Es mi primera vez, pero estoy entendiendo. Esta hoja me gustaría tenerla en un, como en un cuadro. Ana María, que es la creativa de la empresa, de la escuela cuántica mía. Ana María, me gustaría hacer este cuadrito en algo que sea visual. Porque la verdad que visualmente nosotros aprendemos mucho más fácil. Este es un resumen de los 40 días. Entonces, trabajamos cuatro áreas. El área del derecho, que es creativo. El área izquierda, que es el racional. Y ahí está mi cerebro. Trabajo otras dos áreas, de aquí para abajo. Trabajo mi corazón, que es para yo creer que nosotras podemos cruzar lo que está en la mente, en la imaginación, en la creatividad, en el talento. Ese talento que nosotras tenemos. Cada una tiene un talento. Ustedes son, si ustedes supieran las joyas que son. Si usted supiera el talento que es Ana María. Si Luz supiera el talento que es Luz. Si Viviana supiera el talento que es Viviana. Si nosotros nos cruzáramos de este talento, lo creyéramos con el corazón y le metiéramos esa espada, que es la acción, que es atravesarla, que es decir, ¿sabe qué voy a hacerlo? Y hay que trabajar y hay que esforzarse. Y pasarla a que los pies tomen acción. Porque si no, se quedan allá leyendo el yoga. Nosotros no somos yogui, mi amor. Bueno, yo no soy yogui en esta vida. Me tocó ser Marimelda Cardona. Me tocó trabajar. Me tocó tener hijos. Me tocó poner pies en la tierra. Todavía no soy yogui. ¿Quién sabe en qué otra vida seré yogui? Por ahora no soy yogui. Porque hay yoguis. Esos están por allá en las montañas, por ahí arriba, pero ellos no comen. Ellos no orinan. Ellos se quedan 40 días allá elevados. Están elevados respirándose, se elevan en el planeta. Pero yo no entiendo todavía eso. Yo soy todavía muy terrícola. Entonces, tengo que entender que somos terrícolas. Estamos en la tierra y que tenemos que bajar los pies a la tierra. Y que por eso tenemos que cruzar esta parte racional. El tiempo se cruza con la tierra. Y lo bajamos. Y lo voy a poner en color negro. Negro. Café. Ahí. Vea, por ejemplo, la estrella que tenemos de luz. Es que dibuja tan lindo. Ay, no, aquí hay tanto talento, muchachos. Y abajo. Y entonces abajo cruzamos y formamos el pasado. Y el pasado es la experiencia, son las memorias, es del alma. Muchachas, ¿se habían entendido eso así? Cuéntenme a ver. Bueno. Este es el resumen que quería mostrarles por hoy. Me gustaría que me dijeran qué aprendieron, cómo vamos con el resumen. Y también me gustaría que me dijeran qué quieren, qué tema quieren para el próximo mes. Aunque yo les voy a sugerir. Perfecto. Listo, Viviana. Me encanta. Esto hay que darle mucho valor, muchachas, a esto. Y así como nosotras, su esposo, usted lo eligió. ¿Por qué? Porque quería tener una experiencia con él. ¿Por qué? Porque venía con unos programas. Porque la mente materializa la creencia. ¿Por qué? Somos diferentes, pero los dos somos víctimas de unas creencias, de una programación. Y creo que el corazón, cuando trabaja con el perdón, aquí me gustaría ponerle perdón y amor. Yo sé que son muchas cosas, pero lo importante es que yo pude distinguir que hay cuatro áreas en mi vida que son muy importantes. Está el área de la mente y está el área del alma. Está el área del cuerpo y está el área de la creatividad. Así yo lo estoy entendiendo. Mente, alma, cuerpo, corazón. Creo que esas son las cuatro áreas. Primera es la mente. Voy a volverlo a resumir. La mente, arriba, abajo, lo voy a poner con café, lo voy a poner el alma. Quería experimentar y por eso usted se consiguió a su adorado esposo, por eso le tuvo hijos a su esposo, por eso se separó de su primer esposo, por eso tuvo hijos, por eso ha vivido como ha vivido, por eso tiene los hijos que tiene, por eso, porque el alma quería experimentar. Pero usted no era consciente, pero ahora nosotras somos conscientes. Entonces tenemos un talento, tenemos una creatividad. Entonces ese es la creatividad. Y tenemos, ¿qué más era? Es que me enredo. Mente, alma, creatividad y cuerpo. El cuerpo lo pongo de qué color. Es que no sé por qué pienso que el cuerpo es verde. Porque el cuerpo verde. Muchachas, ahí tengo un problema, no sé todavía, porque en el cuerpo es donde está la energía. Cuerpo, energía. Cuerpo. Es energía. Yo creo que más bien naranja para no enredarme. Quedó así. El cuerpo es el que hace ejercicio, el cuerpo es el que come, el cuerpo es el que necesita energía, el cuerpo es el que necesita resistencia, es el cuerpo. El cuerpo es el que toma acción. El alma es la que quiere experimentar. El azul es la mente, la mente de Dios, el cielo y todo lo que está arriba. Y la creatividad es mi habilidad y es mi talento. Y estas mismas cuatro áreas las tiene el hombre. Y de esa manera hago un resumen de cuatro áreas importantes que nosotros tenemos. Obviamente cada área hay que trabajarla. El cuerpo es un área donde está la energía, donde está el poder, donde está la fuerza. La creatividad es otra área. Muchachas, pero aquí me faltó el corazón. Y el corazón, ¿dónde lo pongo? Marimerda, ¿ustedes no son cuatro áreas? ¿Ustedes no son cuatro? Bueno, entonces quedó de cinco el corazón. Y pensé que eran cuatro y me quedó faltando el corazón. Y al corazón le voy a poner rojo, porque hay que atravesarlo. Eso quedó un poco de flechas, pero bueno, quedó así. Ay, qué risa. Esa profe es tremenda. Cuatro áreas que se convirtieron en cinco. Bueno, mujeres hermosas, hemos terminado. Cuéntenme qué aprendieron. Si quieren compartir, estoy grabando. Voy a terminar la grabación. Y entonces, para poderla subir a YouTube y a Facebook, para que la puedan ver las mujeres que no pudieron entrar. Y hoy hay cuatro mujeres acá. Ya estamos con el número cuatro. Qué bueno. Bueno, mujeres hermosas, las amo mucho. Mañana nos vemos. Voy a parar el recorte.